Y desde entonces no me conocen, solo rumores Y a mi lo que me importa es que solo me creen Ya sabes quien soy, pa donde voy, ayer y hoy No se te olvide de amor, de amor Ya me voy amor, a trabajar El otro día me salí de aquel cantón Para ese entonces no tenía ni ambición Se perdía mi familia, pero esa edad yo no entendía Y la pasaba vagando con aquellos del barrio Y entre puros sumazos me hice bien marihuana No tenía ni dinero, en ningún jale me dieron Nomás eran amigos, luego ya me subieron De aquellos mentados, no olvidaré jamás No los recomiendo al chile, no hay vuelta atrás Entonces ese soy yo, a veces no Tres se murieron ayer Esos crecieron conmigo, arrimaban de comer Otros ya no los encontré Desaparecieron Y aquellos según eran buenos Nomás ya no se vieron Somos un hilo Pero prendo y vacilo Porque ya que me quedo Y en día de todos me cuido No se cuando me tocará No se cuando No se quien te va a cuidar Ya me voy amor Ya me voy amor Ya me voy amor Pa' trabajar Dame tu bendición Te voy a extrañar El otro día me salí Que ni iba a pensarlo Tal vez pude morir Así es el jale Hay que atorarle Y empecé a hacer Y más Es cuando la gente te empieza a envidiar Amigos no hay reales Tampoco familiares Agarre su malicia en la calle Se me andan tambaleando amistades Los que de mi se reían Pendejos me creían Hoy me piden jale Y yo les doy porque no somos iguales Si yo ni pensaba Yo ni creía No se si de allá abajo No se si de allá de arriba Pero alguien me cuida Y no me descuida Y si ya no lo armo Rezo como quiera cuando salgo Alguien que me quiera leer un salmo Es bienvenido Profesión bandido Afirmativamente Afirmativamente 2021 Es el macabélico Es el macabélico Es inmune el macabélico Y ya que andamos oiga A caso Ya saben Puro del record Que rollo Puro del duro La verga, pura lumbre El comando exclusivo les presenta raza Pura lumbre Profesión bandido Nuevo Laredo Tamaulipo Yo ni pensaba, yo ni creía No sé si de allá abajo, no sé si de allá de arriba Pero alguien me cuida Y no me descuida Yo nunca lo hace Yo nunca lo hace